¿Cómo está tu corazón con la disposición? ¿Está bien? ¿Sí? ¡Qué éxito! Entonces cuando tú estás dispuesto a querer hacer algo, a saber de qué tenemos que cambiar, tenemos que portarnos de una forma adecuada, agradable, entonces viene el de arriba, Dios, Dios y hace eventos en nosotros sorprendentes, Dios, sencillamente, Dios te sorprende, Dios te sorprende con su forma de actuar, con ese amor que siente él por ti y por mí, Dios hace tantas cosas impensables, transforma tu familia, se mueven tus hijos, Dios habla contigo.